El presidente de Rusia Vladimir Putin se sumergió este martes cerca a Moscú en las aguas heladas a una temperatura de menos 20 grados, cumpliendo una traición octodorsa para celebrar la Epifania y el bautismo de Cristo. Tras quitarse un grueso abrigo y las botas, el jefe del Kremlin de 68 años, con un traje de baño azul, entró a una piscina frente a una gran cruz traslucida, aparentemente tallada en el hielo y rodeada de nieves. Luego se sumergió tres veces, haciendo la señal de la Cruz de los Octodorsos, de acuerdo a las imágenes difundidas por la presidencia rusa. El Kremlin indicó que este baño, en temperaturas bajo cero, marca una de las fiestas cristianas más importantes en el bautismo de Cristo. El 19 de enero, día de la Epifania en la traición cristiana octodoxa, miles de rusos se sumergen en agujeros excavando en el hielo, en estanque o en ríos. De esta manera conmemoran el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Aunque la traición de los baños helados es muy popular, algunos líderes de la iglesia octodorsa rusa ya han señalado que no es canónima y no la practican. Gracias por ver el video.